Bueno, he hecho lo que estoy haciendo es un poco no es normal, así que es un poco que no se necesita formar todo. Pero me parece que fue mucho bien para hacer algo real. De hecho, cosas que se odian en la escuela, así que para que no se pueda hablar más, no es normal. Y uno de las cosas naturales se dijo que acabo de hablar mucho. ¿Qué te pareció el arbitraje del día de hoy? Porque vimos que muchas veces nuestras compañeras se cerraron a reclamar y todo. Eh, nos parece que querían hacer cosas más claras. Cuando hubo una reunión de equipo, me dijimos que no se le hicieron a reclamar. Y ya no se le hicieron. Me hicieron un tema que no habían entrenado en la reunión. Me parece que querían corregir mejores cosas porque los caras también están en la escuela. Aunque pongan más árbitros, porque eso no está funcionando. Y este, ¿y qué objetivo tiene Regata Lima en esta nueva liga Romi 14-15? Sí, ahorita vas a ganar la partida de este año. Este año, el siguiente año, queremos. Me gustaría estar en los fondos de México. Bueno, Lissana, invita a tu público para que venga a ver a Regata Lima y te apoye. Sí, bueno, les invitamos a todos. Primero la de Trato, los que han venido de apoyarnos y que sigan viniendo. Porque me parece que es una cosa muy bonita, que es una cosa muy bonita, que es una cosa muy bonita. Esto quede bien, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Gracias.